Por lo menos cinco puñaladas pudieron observar los agentes de criminalística en el cuerpo de un joven de 28 años de nacionalidad venezolana, que fue asesinado la noche de este jueves en una vivienda ubicada en las calles 10 de Agosto y Pichincha, al sur de Cuenca. No sabemos si es que están tapando alguna situación, están tratando de encubrir a alguien, pero ya las investigaciones darán con el resultado. Tenemos una persona que fueron llevada para investigaciones y poder dar con el verdadero móvil. De acuerdo a testimonios recogidos en el lugar del crimen, dos personas huyeron tras el ataque. Tiene varias heridas con arma blanca, pero no podemos todavía determinar cuántas heridas tenemos hasta que se realice el respectivo protocolo con las unidades de criminalística. Por el momento se descarta un robo. Todas las prendas, el dinero que tenía, el hoyo ciso, se encuentran en el lugar, por lo que ya las investigaciones posterior podrán dar y determinar cuál ha sido el verdadero móvil del crimen. Una persona fue llevada para investigaciones, en tanto el cadáver fue trasladado al centro forense. Gracias al auspicio de Intermodalidad para una movilidad sostenible Rapidez y comodidad en los transbordos Diversos medios de desplazamiento para llegar a un destino Portal Center Tu portal tecnológico Todas las tabletas de última generación Las mejores portátiles Bolívar 622 Y hermano Miguel 2834-069 Estos medios de desplazamiento .